Música 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 Mmm Homie y siguen desde Kean Claro como ven los precios del águila Claro que no da rivalidad Mucho menos con ese tipo de mentalidad Ya no hay mas por Roma a la calidad Aunque sigo buscando salida Regalando palizas por caridad Para vos todos los días son navidad Lo voy a hacer aunque no paguen y eso es cierto Aunque sientas como un laberinto del desierto Y si al encontrar la salida tengo un concierto No puedo dormir mantengo los ojos abiertos Sigo pensando que mi futuro es algo incierto Dije que morirías por esto pero siento que esto me hace sentir más vivo que muerto Mi sitio está lento men andamos flicks Fíjate rurru, fíjate next, tenés cosmo Chiqui la foca y te on your neck, chiqui a la origna Yupi Sochi te va a dar respect Soy un asesino de estas letras que no la baja ni con quince gramos de inquieta Por decime que tan bien me van los feeds Al notar que para bajarme a una receta Argentinos como Puchio Misioneros los iglesias Sin límite nunca escucho Seguramente ando crazy, pero igual me estando flexi Con los ojos en Taiwan Podés llamame Caiman Hoy dormís en el Saiman Argentinos como Puchio Misioneros los iglesias Te nunca escucho Seguramente ando crazy Pero igualmente ando flexi Con los ojos en Taiwan Podés llamame Caiman Otro emisiones a Harry Saben lo que digo, jugando callado, tengo los míos No hace que le mienten para soltar su contenido Salí del pozo pa' buscar Ocho millón Por sana, por sana perdemos el sentido Mis ojos rojos como el color de su vestido Argentinos como Puchio Misioneros los iglesias Sin límite nunca escucho Seguramente ando crazy, pero igual me ando flexi Con los ojos en Taiwan Podés llamame Caiman Hoy dormís en el Saiman He 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 Gracias por ver el video.